Juana María es la mujer y a buscarla le lleve un par de zapatos envuelto en una maleta dos vestidos nuevecitos y una cadena de oro con brillante y brazalete un buen reloj de rubí que con el sol reflejaba en su muñeca le compré pintura de uña, Juana María de labio, sea y cachete todita la venta dura se la mande a poner de oro en menos de los dos meses aquella mujer quedó que todo arque la veía decía que era una belleza le conseguí una sortija, casa de un brujo contra la envidia compuesta a rezadores de plata, a esa muchacha no le gusta usar peineta esa mujer en la casa se miraba entre espejos, caminaba y daba vueltas y después que se arreglaba se paraba en la ventana de las motocicletas Juana María un día me dice amor, ya de todo estoy completa me falta una sola cosa, cariño lindo que me lleves a una fiesta tú muy bien puedes llévame sábado y domingo al cine y al lunes a una discoteca mientras yo bailo bastante y me divierto tranquila usted me espera en la puerta agaché la vista al suelo, salí nudito y no le di la contesta a mí me hervia la sangre entre las venas como un caldero en manteca está bien Juana María pedirle a Dios y la viven que otro día no se te ofrezca lo que yo siento bastante es que lo que llevas encima es mi sudor y mi fuerza no me quejo del destino, vivita linda si no es a mí mala suerte yo no me puedo quejar en este mundo contra la naturaleza a usted y a su consentido que la aconsejo tan mal le voy a hacer una apuesta que así vaya donde vaya yo tengo que perseguirte y cortarte la cabeza ¡Gracias! 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 Gracias.